bueno ya lo contamos ayer fue una quedada que hemos hecho de sombrilla una idea de este en la delegada y con la sombrilla hemos puesto la palabra rota para que cuando pase el helicóptero de la vuelta ciclista españa pues que quede constancia de que esta playa es derrota una playa muy bonita en la r no está inversa está inversa claro cuando la imagen se tome de allí el perfil que se coja sea el de rota no el de la base sino cuántas personas en principio necesitábamos 42 sombrilla creo que al final hay 70 o 60 porque diferentes tamaños no quedó como tenemos que desde el helicóptero se vea bien no tenemos un drone para saberlo pero pero más o menos planteado está el resultado está esperando verlo en televisión claro esperando verlo en televisión normalmente dicen que cuando la televisión coge la vuelta ciclista ya es a partir de las 2 de la tarde que me imagino que no saldrá pero luego en los resúmenes o algo alguna imagen habrá si hay alguien que tiene un drone por favor venir y grabarlo